¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest IV, el capítulo de los elegidos. Y listo. Ya he pensado qué equipo formar para esta batalla final. Voy a intentar con Jonathan, Saro, Ragnar y Kirill. Digo no, Kirill no. Alena. Sí. Ah no, sí. Sí, eso es. Reemplazando a Kirill por Alena. Y listo. Vamos full atacantes físicos. Y sí, cuando hablamos con esos monstruos, hay algunos con los que nos enfrentaremos, pero no lo voy a hacer en esta ocasión, sino que me voy a enfrentar directamente con el jefe, con el verdadero jefe final en esta versión. Sí, y sí, es incluso más fuerte que ese par de locos de las gallinas y los huevos. Y listo. Sin más que decir, comenzamos. Saro, ¿qué significa esto? Ah, comprendo. Tu expresión lo dice todo. Sí, fui yo. Yo, Amon, fui el responsable de la muerte de Rosa. ¿Quién se aseguró de tu muerte? Ja, ja, ja. ¿Eres capaz de contener tu odio? ¿Tu ira? Pero, ¿qué ocurre con el odio hacia uno mismo? ¿Puede suponer mayor vergüenza que asociarse con humanos? No importa. Es demasiado tarde. Saro, tu tiempo se acabó. Y ahora te mostraré mi nueva forma, el culmen de la evolución. Y sí. Ahora conocerás tu maldición. Ahora sabrás que naciste en la era... Del único señor verdadero, la era de Amon. Y comienza la batalla contra Amon y el secreto de la evolución. Y sí. Es el mismo secreto con el que Saro ha investigado. Digo, con el que Saro ha usado para sí mismo. En la versión original, en la versión del NES. Pues, Saro sería el jefe final. Pero en la versión de Playstation 1 y la de Nintendo DS. Él se puede enfrentar a Amon como jefe final. Después de vencer a Saro, el carnicero se desbloquea un capítulo alternativo. Como lo vieron, como recién, como lo han visto. Y también los pasos que hay que seguir. Y sí. Hablando del tema. Vemos... Ya tenemos muchas cosas. Y listo. Sin más que decir, vamos a atacar. Vamos a darle. Bueno, primero que Saro ataque con multidebil... Lance multidebilitación, mientras el resto ataca físicamente. Ya lo comprobé antes en la batalla contra Saro. Y no es muy recomendable usar bufos. Porque se los puede bajar con la onda perjudicial. Voy a intentar. Vamos a ver. Si ya lo he debilitado lo suficiente. No, aún no. No lo sabemos hasta intentarlo. Y bueno. Vamos a atacar. Con la multicuración. Por ahora, Saro se hará de healer. Mientras que el resto ataca. De Liger, de healer y de debuffo. De Buffer. Lanzará debuffos a los... A... A Mon. Y bueno. Ahí viene... Otra multicuración. Los ataques de aliento pueden ser... Poderosos. Y listo. Acabamos con la primera fase. De Amon. Y sí. El color de Amon. En su forma de... Evolucionada. Por el secreto de la evolución. Es el color diferente a cuando era Saro tras usar el secreto de la evolución. Y vamos a ver... Y vamos a ver... Vamos a darle... Sí. Entre todos. Los debuffos aún... Le quedan. Ahí viene. Y sí. Cada vez que... Pasa... Cada fase es más poderosa que la otra. Y sí. Esta fase tiene doble turno. Y vamos... Bueno. Vamos a... En vez de gastar... El... El... La... Los... El maná... Voy a... A... A gastar... El... Rocio de Hidrasil. Por... Si las moscas. Ya supo... Ya lo supe... Ya lo suponía. Administramos la... El rocio de Hidrasil. Y el... Y todo el grupo se cura. Y sí. En... En Zenitia. Saro dice que no se siente digno de... Entrar ahí. Que lo... Que los habitantes lo encuentran. Como un monstruo. Así que... Nos espera en la... En el carromato. Y... Saro se encargará de curar. Con la multiplicación. Mientras pueda. Y sí. También cuenta... Ya cuenta con... Resurrección plena. Lo que hacía Kirill. Es como una combinación de... Kirill. Quien puede hacer un papel... El papel... El mismo papel de... Healer que Kirill. De debuffer que... De apoyo... De debuffer de... Como... Maya o Borea. O incluso resucitar como Kirill. Y también ataques... O sea, ataques tanto mágicos como físicos. Y ambos son brutales. Es como un menú crítico. Mete... Alena. Y bueno... Sí. Ya lo suponía. Ya suponía que va a cambiar de fase. Y esta va a ser incluso más... Difícil. Más dura. Ahí viene. Pero... Aún no está en su última fase. Y vamos a darle... Bueno, vamos a atacar entre todos. Mientras Aro multicura. Aunque no sé si esa palabra existe. Debería bajarle la defensa a Amon. Y sí. Obtiene más defensa y mucho... Y su poder es aún más devastador. Uy, eso es malo. Alena está en peligro. Me va a tocar que usar la multicuración. Sí. Multicuración. Digo, omnicuración. Que diga. Mientras... Bueno. Aro se encarga. Vamos a ver si le podemos bajar la defensa a Amon. Sí. Le bajamos la defensa. Así. Le pegaremos más. Uy. Y sí. Una bestia. Menuda bestia está hecha a Amon. No. Vamos a atacar y que Zaro cure a Alena. Podemos repartir los papeles de giles entre el héroe y Zaro. Mientras que Ragnar. Tanto Ragnar como Alena. Como el héroe y el propio Zaro pueden atacar físicamente. Y sí. Paso a usar magias. De momento. No las veo necesarias. Ah, no. Vamos a atacar entre todos. Entre más duro, más... Ahí viene. Y parece que todavía falta para cambiar de fase. Y esa fase es aún más terrible. Wow. Vaya Alena. Sí que está con los críticos hasta el tope. Toma. Wow. Y el Everton no se queda atrás. Y ahí cambia fase y se oscurece. de esos oscurecimiento es más que sólo la apariencia debería atacar mientras bueno por si las moscas omnicuración ataque y listo espero no arrepentirme sí bueno no amo hubiera atacado antes que el héroe he hecho la acción antes que el héroe y ahí está voy a guardarme el maná de xaro para la resurrección plena un momento así está buscando la masticuración y si a puro ataque físico incluso el propio saro el aliento glasear es aún más terrible y bueno ahí viene la omnicuración mientras que el resto ataque ataca guau y alena metió un tremendo crítico dagna de gozaro también y si ahí viene y si movieron a ya eleve leado lo suficiente como para enfrentarme a ese monstruo en mi anterior graduación estaba muy under level así que si no dejaré el regravarlo más bien mientras le veleaba y bien bueno el aliento glasear es el movimiento es el momento es el ataque más terrible de amor bueno este y y su mirá inquietante quien duerme a todo cristo a todo kiski no voy a usar omnicuración mientras aro y ragnar atacan igual ambos se curan con sus espadas menos mal que no le hizo focus a arena o si hubiera sido fatal ahora sí a bueno podría usar kikiriki no mejor no y por qué no kikiriki para despertar al en aunque alena termine despertando o se despierta sí o sí a lena se despierta sí o sí vaya por poco y se ensaña con a lena y bueno el héroe se encargará de curar a lena con la maxi curación mientras que el resto ataca aunque debería usar la omnicuración pero nada aún no es deja un demasiado pronto para usarla y en el siguiente turno será el momento de hacerlo la omnicuración la omnicuración por ahora nos no no se no se requería usar el la resurrección plena ojalá no tenga que hacerlo y si parece que ya se le quitaron los bufos los de bufos a zaro digo a amón es la costumbre amón bueno voy a hacer enfocarme más que todo en atacar y curar salud lo de despertar lo puedo hacer en cualquier momento voy a debuffar la defensa y si le reducimos su defensa si he notado que al atacar con la lena que que aún no pegamos lo suficiente en lugar de usar doble potencia lo recomendable ah ragnar despierta y aún falta voy a usar la omnicuración mientras que el resto pega tanto ragnar como zaro tienen las espadas que curan y el héroe lisa y a pizarro tienen algo en común tienen sus equipamientos exclusivos siendo estos de cenitia y pandemónico respectivamente ahora sí todos al ataque y a lena le da el golpe gracia ri ri di cu lo es esto una ilusión el secreto de la evolución el secreto de la evolución obrando algún tipo de truco yo yo soy el único señor verdadero señor de los monstruos y con eso eliminamos de una vez por todas a amón el grupo escucha una voz vuelve a nosotros jonathan regresa a cenitia jonathan ¿puedes oírme jonathan? aun piensan que soy un monstruo no seré bienvenido en cenitia así que esto es un adiós ahora debo irme tal vez nuestros caminos se crucen de nuevo algún día pero quién sabe si como amigos o enemigos eso el tiempo lo dirá y ahí está la ceremonia de premiación del dragón de cenitia bueno ya no sabemos todo el rollo he sido testigo de cómo tus esfuerzos han enviado el secreto de la evolución al más profundo de los olvidos no se puede juzgar con ligereza a los monstruos una vida en la que solo se puede confiar en los que son más cercanos en verdad debe ser muy triste en cualquier caso ni tu raza ni tú debéis ya temer nada la paz reina de nuevo en vosotros en vuestros dominios vosotros ocho los elegidos habéis completado vuestra misión y alcanzado el final de vuestras historias aplaudo vuestro coraje y determinación bueno eso lo paso también lo paso también 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 y también debo mencionar a Saro el señor de los monstruos ay no está aquí nos ha abandonado bueno bueno pues sí igual la gente sí Saro reconoce su error sabe que no él no es bienvenido a cenitia por las cosas que ha hecho y todo y todo el rollo así que decidió separarse del grupo bueno aunque se fue con rosa a rosa villa me imagino y su ayuda tal vez el verdadero mal jamás habría sido derrotado y sí en esta versión como dije antes Saro no era el verdadero mal sino a Amon quien estaba utilizando a Saro para ascender al trono tanto la muerte de rosa como la del propio Saro ha sido planeados por a Amon no lo mostré porque porque pasé los créditos en la primera vez que lo terminé en fin vamos vamos a pasar bueno y listo pasamos ya que lo hemos leído en el anterior en el capítulo antes de empezar el capítulo 6 y listo vamos a ver qué dicen ahora por algún casual bueno eso es lo que tienen que decir me equivoqué camino me equivoqué camino en fin vamos a ir a regresar ah espero no haberme equivoqué camino como dije antes sí es más fácil que me equivoqué camino y bueno y ahí termina todo muchas gracias a todos ustedes por por seguirme en este viaje en el viaje de los ocho elegidos y de Saro por supuesto fue un placer compartirles esta este viaje de los ocho elegidos con ustedes y si va a haber una un viaje si va a haber una diferencia con cuando derrotamos a Saro el carnicero que comience el viaje de regreso de nuestros de nuestros de los elegidos hacia sus respectivos hogares empecemos y si Alena llega a Samosba y si parece que el pueblo ya regresó a la vida milagrosamente milagrosamente y si ya están reparando la pared que Alena destruyó y si Alena terminó su viaje su aventura por todo el mundo quería vivir aventuras y todo eso no es de las que se quedan quietas y todo eso veamos cuál es la siguiente parada por lo que veo en el mapa la siguiente parada debe ser de Burlandia el hogar de el reino donde proviene Ragnar Magdrayan quien regresó a su reino junto con y si se volvió uno de los soldados y si el soldado que viajó por todo el mundo junto con el héroe legendario Alena es la Sarevna que viajó por todo el mundo y si para fortalecerse y ahí llegamos ah ahí está Saro y y Rosa juntos por siempre juntos y felices desde en Rosa Villa ahí está la diferencia entre cuando derrotamos a Saro y cuando hemos derrotado a Saro como jefe final y a Amon como jefe final tras completar ese el capitulo alternativo y si Torneco Talun regresó con su familia aunque quien sabe si Torneco emprenderá un viaje o no solo el tiempo lo dirá si parece que Endor ya es el nuevo hogar para Torneco Talun y su familia y por cierto Torneco es uno de los típicos personajes que no se utilizan en el combate no muchos lo utilizan y ahí viene el regreso de las hermanas Bajabala visitando la tumba de su padre y ahora sí viene del regreso de las hermanas Mahabala al que ya se convirtió en su hogar las tres parier y bueno menúas venidas recibieron las hermanas Mahabala maya en especial porque es la que la estrella principal en su espectáculo en su espectáculo de baile una gran bailarina sin lugar a dudas y por último pero no menos importante a dónde parará irá a parar el héroe no he visto la escena poscrédito aún no he visto la escena poscrédito y listo regresó a su antiguo hogar el cual fue destruido pero hay algo muy curioso el héroe está rezando para que todo vuelva para que todo su pueblo vuelva vuelva a nacer y bueno parece que elisa ha resucitado recuerdan aquella ranita que hablaba que le hablaba al héroe esa misma y sí parece que aquí tampoco apareció saro a visitarlo y sí como dije antes en esta versión en este capitulo alternativo salvo y el héroe tuvieron algo en común volvieron a ver a sus amadas y a mí para amigas bueno pues sí elisa podría ser algo más que una amiga para nuestro héroe pero bueno quién sabe y eso ha sido un placer compartir este viaje como dije antes y ya nos veremos en un nuevo let's play y en las demás también las que aún tengo las que aún tengo las que aún es las que están activas tanto crystals como mario y viaje al centro de bowser ser en he notado que he perdido las únicas veces que he perdido la batalla que tenía que tuve que me tocó que reiniciar varias veces ha sido la batalla contra contra balzac creo yo o contra el marquis de león bueno bueno si mal no recuerdo el marquis de león bueno el marquis de león y balzac tanto en palais de león y en samos bar respectivamente al no llevar el equipo indicado al final contra esos jefes me quedé me quedé vi que era infalible llevar a mina maya y arena en el equipo hasta llegar a donde está saro el cual se tuvo que cambiar bueno antes de enfrentar al enfrentar los guardianes se tuvo que cambiar y también me enfrenté a a cierto a uno de los cuatro guardianes cuyo nombre no me acuerdo bueno bueno contra saro curiosamente no he perdido ni me tocó que repetir contra los contra ese par de locos que discuten por la gallina y el huevo cuyo y chum 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 sí que me dieron problemas y chum 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 y ch estos dos no son para tomar no son para tomárselos a broma y por supuesto está amor bueno no lo no me han visto repetir la batalla contra mom pero en el intento fallido como que he perdido y bueno me iba me podía haber quedado bien largo ese vídeo y si vaya vaya hemos pasado los créditos y yo estaba hablando y me despedir demasiado pronto qué cosas no tal vez omita esa despedida en la con el poder de la edición igual pues sí son créditos no hay nada no no pasa nada con que haga hueco con la despedida o simplemente pase bueno no 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 pasaría la despedida y bueno ya que está y si y bueno voy a volver a despedirme por si acaso a mí sí en la versión japonesa se lanzó en el 2007 pero en la europea o americana en el 2008 y eso es el final del juego y de la les y del let's play si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima